Muy buenas corredores, en este vídeo quiero contarte cuatro errores que cometen la mayoría de corredores al preparar un maratón. Y es que la distancia de maratón, pese a su distancia de que hay que completar 42 kilómetros, es la distancia más popular del atletismo y entre los corredores populares. Hay incluso corredores que ya empiezan pensando en poder algún día completar su primer maratón. Pero la mayoría de corredores que preparan esta distancia cometen estos cuatro errores. Error número uno y es entrenar más de la cuenta, el exceso de kilómetros. La mayoría de corredores llegan sobre entrenados al día de la maratón. Sí, sí, llegan cansados sobre entrenados. ¿Por qué? Porque realizan más entrenamientos de lo que puede asimilar su cuerpo. Que si varias tiradas de 30 kilómetros, varias tiradas de 28 kilómetros, 32, incluso algunos se van 34, 36 kilómetros, lo que es una auténtica barbaridad. Como mucho, deberías hacer un entrenamiento y además cuatro semanas antes que haya distancia hasta el día de la carrera para recuperarte bien de 30 kilómetros. La mayor tirada larga como máximo 30 kilómetros y además cuatro semanas antes y sólo una vez. Realizar dos, tres tiradas de esta distancia lo único que está haciendo es que te sobrecargues y te cueste recuperar los días siguientes. No te va a ayudar a mejorar. Simplemente te recomiendo que hagas una tirada y sólo una de 30 kilómetros para que psicológicamente veas que a ritmo de maratón llegas al kilómetro 30 con fuerzas. Que podrías completar esos 12 que te quedan sin ningún problema. Pero realizar tantos kilómetros no va a ayudar a un mejor entrenamiento. Realizando entrenamientos de 25 o 24 kilómetros va a ser suficiente para preparar esa distancia. Ahora psicológicamente sí que realizar una tirada de 30 kilómetros te va a ayudar a estar mejor mentalizado para el día de la carrera. Pero sólo realízalo una vez y haz una progresión las semanas previas de 19 kilómetros 21 23 25 27 30 y luego ya hacia abajo durante esas cuatro semanas 25 21 15 la maratón. Realizar demasiadas tiradas de 27 30 y 32 lo único que va a hacer es sobrecargar tus músculos que aumente tu riesgo de lesión. Que empeore tu recuperación. Por lo tanto necesites más días en los cuales no puedas entrenar hasta el siguiente entrenamiento. Y si lo haces que como no estás recuperado sigas sobrecargando y lo que produzca que el día de la carrera en vez de llegar en perfectas condiciones llegues cansado. Porque es verdad la mayoría de corredores no consiguen la marca que buscan en el maratón simplemente por una mala planificación. Simplemente por haber hecho más kilómetros de los que deberían. Habiendo entrenado mucho menos habrían rendido mucho mejor el día de la carrera. Y antes de seguir aquí abajo en la descripción de este vídeo te he dejado un enlace en el cual puedes cargar de forma totalmente gratuita en mi ebook las 5 claves del entrenamiento en running y trail running. Donde explico las claves sobre entrenamiento, nutrición, fuerza y técnica de carrera en corredores. Error número 2 y es no entrenar la fuerza. Muchos corredores basan todo su entrenamiento en correr y correr y más kilómetros y más kilómetros y nos olvidamos de la importancia de nuestros músculos. Seguro que has oído eso del muro del maratón. Cuidado el kilómetro 30, 35 que aparece el hombre del mazo, el muro del maratón y a partir de ahí caída en picado. El muro del maratón se debe a dos cosas. Este error y el siguiente que vamos a ver. Por una parte tu musculatura se ha fatigado tanto durante los kilómetros anteriores que ya no tiene más fuerza para impulsar tu peso corporal hacia adelante. Por lo tanto esa musculatura está tan fatigada que aparecen esos espasmos en forma de calambre. La mayoría de los calambres no es una falta de hidratación, no es una falta de sodio, es una debilidad muscular. Cuando más fuertes sean tus músculos, más kilómetros van a aguantar impulsar tu peso corporal a esa velocidad. Además el entrenamiento de fuerza va a hacer que puedas correr más rápido. Si tienes más fuerza vas a impulsar tu peso corporal durante 42 kilómetros de forma más rápida que si tienes menos fuerza. Y lo más importante de todo, el entrenamiento de fuerza te va a ayudar a no lesionarte. ¿Por qué? Porque tus músculos son los encargados de absorber el impacto de cada zancada y de estabilizar tus articulaciones cuando corres. Cuando más fuerte esté tu musculatura, menos te vas a lesionar. Por lo tanto, súper importante tanto para mejorar tu rendimiento como para prevenir calambres, como para prevenir lesiones, realizar entrenamiento de fuerza sí o sí. Error número 3 y muy relacionado también con ese muro del maratón que te acabo de explicar. Y es que la segunda causa de que aparezca ese muro en el kilómetro 30, 35 y que venga esa debacle de tu rendimiento es que te quedes sin gasolina, que te quedes sin energía. ¿Te imaginas un coche en el cual quieres cruzar todo el país sin echarle gasolina? ¿Qué va a suceder? Que ya sabes con poquita gasolina y de repente el depósito va bajando, va bajando, va bajando y cuando te quedas sin gasolina ¿qué pasa? Que el coche se para, te deja tirado. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Si no le echamos gasolina, si no le echamos hidratos de carbono, que es la forma que tiene nuestro cuerpo de producir energía, los hidratos de carbono son nuestra energía, nuestra gasolina. Si no le damos la cantidad justa de hidratos de carbono que necesitamos, nuestros depósitos, poco a poco van a ir bajando y va a llegar un momento en el que te quedas sin energía y por lo tanto vas a tener que disminuir drásticamente el ritmo al que estás corriendo, incluso pararte a andar. Si has visto alguna maratón, seguro que has visto a partir del kilómetro 30 a un montón de gente caminando porque ya no son capaces de avanzar corriendo a las velocidades que lo hacían. Y esto principalmente se debe por una parte al trabajo de fuerza que hemos visto y por otra parte a un mal aporte de nutrientes a nuestro cuerpo. Y ahora, ¿cuánto deberías de comer durante un maratón? Pese a lo que mucha gente cree, ¿qué hace la mayoría? Se toma un gel cada hora o un gel cada 45 minutos. ¿Qué cantidad es esta de hidratos de carbono? En la mayoría de marcas un gel contiene entre 20 y 25 gramos de hidratos de carbono. Por lo tanto, si tomas un gel la hora estás tomando 20-25 gramos de hidratos de carbono. ¿Y cuáles son las recomendaciones en base a estudios científicos? Para esta distancia, para pruebas de más de dos horas son de entre 60, 60 y 90 gramos de hidratos de carbono. En esa cantidad deberías de estar por cada hora. Y esto, como has visto, es más del doble de la cantidad de hidratos de carbono que suele comer la mayoría. Si estás en un gel la hora, esto te va a parecer una barbaridad. Pero todo es entrenarlo. No pretendas el primer día pasar de tomar un gel la hora a tomar tres. ¿Por qué? Porque claro que te va a sentar mal. Claro que te va a petar el estómago. Ahora, si poco a poco vas entrenando en tus entrenamientos, en esas tiradas más largas y en algún otro entrenamiento durante la semana ese estómago, vas a pasar... Ahora estoy tomando 25. Ahora estoy dos meses tomando 40. Ya me sienta bien 40. Otros dos meses tomando 50. Ya me sienta bien 50. Otros dos meses tomando 60. Y así poco a poco vas a ir progresando en tu nutrición y vas a ver cómo esas cantidades te van a sentar bien. Y el día de la carrera ni vas a tener ningún problema gastrointestinal ni se te va a vaciar el depósito de energía. Siempre lo vas a llevar a tope, por lo tanto vas a poder mantener esa velocidad durante toda la carrera. Y antes de seguir con el error número 4, aquí abajo en la descripción de este vídeo te dejo un enlace en el cual puedes acceder a mi tienda online de planes de entrenamiento. Encontrás planes de entrenamiento para cualquier distancia que quieras preparar, tanto para corredores de asfalto como para corredores de montaña. 10 kilómetros, 20 kilómetros, media maratón, maratón. Ultras de 50, ultras de 100 kilómetros, ultras de 180. Da igual la distancia que quieras, hacia abajo en el enlace tienes acceso a esos planes de entrenamiento. Y además de la parte de correr con tus propias zonas de entrenamiento porque durante el plan irás haciendo una serie de test para ir actualizándolas. Además se incluye el entrenamiento de fuerza, core y técnica de carrera con una progresión de fichas durante toda la planificación. Aquí abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace de acceso. Y error número 4 y lo he comentado un poquito en el primer punto. Exceso de kilómetros pero sobre todo en las últimas semanas. No realizar un correcto tapering. ¿Qué es esto del tapering? Bueno, si no sabes lo que es el tapering es la puesta a punto. Esas últimas semanas previas a la competición. ¿Qué sucede? Que la mayoría de corredores cometen un error garrafal y es que por miedo intentan entrenar en esas últimas tres semanas todo lo que no han hecho en semanas anteriores. Pues ahora es que no sé si voy a terminar. Voy a hacer otra tirada de 30 kilómetros. Voy a hacer otra tirada de 25 kilómetros. ¿Qué sucede? En esas semanas el objetivo ya no es mejorar. Mejorar ya lo deberías haber hecho en los meses anteriores. En toda la preparación previa. En las últimas tres, dos semanas tu objetivo no es mejorar. Tu objetivo es mantener todo lo que han mejorado en las semanas anteriores y llegar lo más recuperado posible al día de la carrera. Ojo, tu objetivo es llegar lo más recuperado posible al día de la carrera. Si dos semanas antes realizas una tirada de 25 kilómetros no estás llegando recuperado al día de la carrera. Así que es súper importante esas dos, tres semanas previas. Bajar la carga de entrenamientos no hacería tiradas tan largas para ayudar a una mejor recuperación y que el día de la carrera no llegues sobreentrenado, no llegues cansado. Aunque durante los meses previos no hayas podido entrenar todo lo que deberías, no cometas el error de ahora querer hacer lo que no has hecho antes. Más vale que llegues descansado que que ahora tengas prisa por hacer entrenamientos más largos de lo que debes por no haberlos hecho antes y llegues sobreentrenado al día de la carrera. Y nada, este ha sido el vídeo y me gustaría que aquí en comentarios me dejes cuál de estos errores has cometido en las últimas maratones que has preparado. Y si te ha gustado este vídeo, dame un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!